Muchas gracias compañeros en estudios en efecto ubicados en las bodegas del Zonal Belén y es que se nos ha comunicado mediante una denuncia anónima que en las próximas horas o posiblemente a partir del día de mañana ya estaríamos sufriendo un nuevo incremento al precio de la carne del pollo hasta el momento pues ha sido de manera extraoficial que se les ha comunicado a los vendedores y comerciantes de este sector muy buenos días amigo Cuéntenos que les han dicho al respecto sobre este incremento el precio del pollo se mantuvo congelado en el mes de diciembre sin embargo estamos amenazados por esto que el día de mañana empezaremos a pagar un poco más la libra A partir de la mañana el que reparte el pollo cortijo me manifestó que a partir de mañana sube el pollo no me dijo cuánto pero que si sube el pollo a partir de mañana ¿A cuánto se está cotizando actualmente? Ahorita estamos comprando 21.50 Pienso yo que a partir de mañana sería 22 lempiras Ustedes lo compran a 21.50 pero ¿cuánto lo están vendiendo al cliente? Digamos que por mayor damos a 23, 23.50, 24 según el cliente porque el cliente pide mucha pechuga o después yo entero si lo damos a 23 ¿La libra? La libra Ajá y el mes de diciembre ¿cómo estuvo el comportamiento en los últimos trimestres? No pues nosotros siempre absorbemos las alzas es lo que pasa que las empresas se van con su ganancia y nosotros sí los molesta bastante porque tenemos que estar comprando más cargos y vender al mismo precio Entonces de esa manera nosotros los vemos perjudicados Bien, ¿y no les dijeron cuáles pueden ser los factores o la variante por qué el incremento? ¿Qué les han dicho los distribuidores? No, no, no nos han dicho nada pero asumo yo que con la situación del cerdo digamos en Navidad que les subieron cuatro lempiras Consultarles a ellos que por qué dicen que el concentrado sube y asumo yo que es la misma razón del pollo porque es a base de concentrado que lo crecen ¿Tienen más o menos ustedes conocimiento de cuánto podría venir a ser este nuevo incremento? Por lo menos sería 50 centavos A la máxima, lo menos 50 Sí, y lo máximo un lempiras le puede subir Ok, muchas gracias, ¿su nombre? Osvaldo Aguilar Muchas gracias, un placer saludarle don Osvaldo Y pasando aquí tal vez de repente no soy imprudente con el jovencito Venga, buenos días, cuéntenos cómo ha estado el movimiento, las personas Utilizamos bastante el pollo en diferentes platillos ¿Les han pronunciado algo los clientes al respecto o no les han notificado ustedes que ya a partir del día de mañana lo van a comprar a un precio más elevado? Buenos días, la verdad hasta ahorita me vengo enterando yo, hasta ahorita que dijo el proveedor Y no sé nada, la verdad soy un empleado más aquí Ok, muchas gracias Bueno, lamentablemente esta noticia Un gasto más en nuestra canasta básica, en nuestro bolsillo A partir del día de mañana o en las últimas horas Han notificado los productores de pollo que estaría costando 50 centavos más O un lempira la libra de pollo Junto a Cristian Herrera desde el Zonal Belén Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios Buenos días Gracias Gracias Gracias